¡Chuck D! ¡Mmm! ¡Yup! 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 Voy año luz de tus MCs tan tontos Me importa una mierda si aporto o no aporto Me busco lo mío, no me importa el costo Ahora me alaba quien antes no apuesto por mí No quiero falsos aquí, yeah Solo real me soy G, yeah Siempre lleno el maletín Soy el dealer de tu bitch El más real de la street Como tú miles, como yo, no hay otro Causa un alboroto, si en el beat me monto Tenemos respeto en la calle, lo noto Controlo y respeto, nadie como nosotros Un ounce de kush pa' enrolarme un blunt Por los que se fueron y traicionaron A los que enterraron y se marcharon Si están allá arriba, bendícelos, Dios Pero, mami, mientras tanto Jorgate otro bloque, yo Sé muy bien cuál es mi dirección Pero, mami, mientras tanto Jorgate otro bloque, yo No me entretengo con esos dos Pero, mami, mientras tanto Jorgate otro bloque, yo Sé muy bien cuál es mi dirección Pero, mami, mientras tanto Jorgate otro bloque, yo No me entretengo con esos dos La Nike V intacta es como mi actitud No miramos caros sin Gucci y Botón Los míos te rastrean sin radio y con Si toco el teclado y ofrimo el botón Se te cae el cantón Las U se preguntan de dónde salió Ese chico es tan raro, pero me gustó Me cojo a la puta que un día dijo no Que irónica es la vida, bro Estamos en Asiento Home No existen límites, no Siempre bien fresco y fino Bitch, tenemos el control Cada que tomo el micro Soy otro pedo, otro flow No puedes negarlo, no No puedes negarlo, no Sé por qué y se prende el blunt Pon a Petit y mi monsieur Como la best way Si quieres, play, tú pues ven A.K.A. Jogdy and my face Por todos los que creen Que no tengo talento Tú watch el nivel Por todos los que creen Que no tengo talento Tú watch el nivel Pero mami, mientras tanto Jorgate otro bloque Yo sé muy bien cuál es mi dirección Pero mami, mientras tanto Jorgate otro bloque Yo no me entretengo con esos dos Pero mami, mientras tanto Jorgate otro bloque Yo sé muy bien cuál es mi dirección Pero mami, mientras tanto Jorgate otro bloque Yo no me entretengo con esos dos Money, Oscar, entertainment O.G. O.G. Gay, niggas Número y treinta y pico, bro Camelón Estudio 12M en el pin, negro Yeah Yeah